Hola a todos y bienvenidos un día relativamente temprano Hoy vamos a jugar con el traidor de los cojones Vamos a jugar con Judas porque he visto que no tengo prácticamente nada hecho Y digo, coño, que Judas, no es tan complicado, tío Así que nada, vamos con Judas y... Y lo voy mirando Vamos a hacer R hasta que me toque algún objeto de vida, algo de vida, lo que sea Ah, pues no lo había visto, Tekex, no va en broma, no lo había visto Justamente había tabulado, perdón, eh Pues empezamos con Tekex, me lo voy a quedar, eh, no raye, me lo voy a quedar, me lo voy a quedar No me gustan nada los objetos de carga, pero... Eh, me lo voy a quedar, hombre, ya me jodería no pillar Tekex, que soy gilipollas Joder, sí pillo Tekex, lo pillo dos veces, lo que pasa es que me van a matar porque soy muy malo Pero... Joder, empezamos la run con Tekex, como para quejarme Venga, puta madre Ah, es XL, pues mira Esto es una puta mierda A ver si me toco un shot speed down o algo así Y vamos ya, vamos, fino Un soy milk Un soy milk Ojalá un pacto, pero... Soy milk y me hacen el día A ver qué es Little horn Me voy a guardar el... El book of belly al persiguiente A ver Madre mía, que pereza Porque me da vida, más que nada, eh Es que tendríamos que buscar a un señor de estos Y romperle la... Pero es que no tengo... No tengo bombas Y no me las quiero jugar Bueno, lo voy a tirar por tirarlo, pero vamos Que esto ya está hecho Oh, y me sale pacto, puta madre Joder, más shot speed, tío Pues voy a tirar esto A ver si me... Joder, y me da esto Venga, va Dame un corazón azul Y te perdono De pacto No voy a entrar al pacto Mira, va Me ha dado un corazón azul, le perdono Ahora a ver si me toca un pactito con los ángeles Mira 73% de puta madre Pero si es mi amigo el planetario Ah, claro, porque he pillado la bola He pillado la bola 8 Pues me ha subido como un 18% Me parto a los cojones Madre mía Y me sale el planetario Y verás que me va a salir Pluto Y me va a cagar en su puta madre No sé qué es, lo voy a pillar igual, eh ¡Hostia, aterra! Y pues me ha subido el daño Pero no me quejo tampoco, eh ¿Hace sinergia aterra? No lo sé Ahora lo vamos a mirar Sí Sí que hace sinergia, sí De hecho, bastante buena Bueno, pues si viene el 100% de salas secretas, ¿no? Me dicen Me voy a tirar todas las píldoras que pueda Para ver simplemente si puedo bajarme el shot speed ¿Para dónde vamos, de hecho? Espérate Vamos a ir para arriba Vamos a intentar hacer Mega Satan A ver si podemos, ¿vale? Intentamos sacar otro planetario ¿Te imaginas? Sería un pedazo de título, eh Doble planetario Buah, increíble Y la gente flipando en colores Madre mía El mejor videojugador de Bindy no Faisal del mundo Yo flipo como he estado todo este tiempo Sin conocer su canal Es que es increíblemente guapo y sexy Joder Shot speed down Oh, Anesia Pues nada ¿Intentamos ir a por planetario? No va en broma, eh ¿Intentamos ir a por planetario? Podríamos, eh No renta Es que es eso Los demás ítems no son... Es que también es verdad Ya tenemos terra Ya que más quiero La de las lágrimas de hielo Tampoco nos vamos a morir, eh Estamos en el piso 3 Todavía nos pueden salir, eh Yo quiero intentarlo La verdad Claro, es para el video No es para la roga Es para el video realmente A ver, no es mal objeto No es nada de mal objeto Pero me tengo que llevar esto Es uno de esos objetos que nunca uso Pues lo utilizas Y esquivas Pacto Pacto, pacto, pacto Vale No está mal No me quejo ¡Hostia! ¡Que lo he roto! ¡He roto al ángel! Me sube más todavía el shot speed Es que parece... Ah, es verdad Esto me subía la... Esto me subía los tiers Cuando completaba sala Sin que me golpearan Lo de la llama Está muy bien, eh Me viene de puta madre Para que es De estar aquí La segunda sala secreta, eh Sí, vale No rompen las salas secretas Está bien saberlo ¡Oh, vida! Vale, vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien Vida, vida, vida Uf, que de puta madre Vida Vale, lo que vamos a hacer es... Bueno, para empezar a buscar La sala amarilla Debería estar aquí entonces Sí ¡Una llave! Pues nada Tengo dinero Voy a ir arriba Que veo un arcade, es verdad Bueno, pues nada, hijo Pues no me la des Ya voy Ya voy a la sala amarilla No os preocupéis Se me ha ido la pinza Para esto me la salto ¿Un pactito? Ese no, el otro ¡Toma! Son proyectiles, chaval Teques Con esta velocidad de disparo Son putos proyectiles, chaval Joder Vamos a entrar A ver qué hay ¿Qué hace el podrido? Mientras lo mantienes Hostia Puta madre Mientras mantienes el corazón podrido encima Tienes una posibilidad de soltar moscas Cuando disparas A ver Genera dos moscas por cada sala que limpies Eso es, eso es Algo así era No me acordaba ¡Poom! Emperor, vale Me podría servir Si no fuera a gastarme Magician ya en este nivel No tiene más, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Odio este boss Fuérete, coño Y me ha dado Si es que tenías que darme Es que me tenías que dar No te quedabas a gusto Si no me dabas, ¿eh? ¡No tengo pacto! Voy a pillar esto Pues no ha salido mal Arrón con el Judas, ¿eh? Al final Otra cosa es que la pase Que me la gane Uf, 46 de pacto, ¿eh? ¿Será esta la segunda llave? ¿La leyenda de la segunda llave? ¡No! Odio estos enemigos Porque todavía no sé cómo se mueven Luego pegando un speedrun Iba a decir un speed de estos Y no vea Chaval, es increíble ¿700 beats? ¿Cambio todo? Esta run que está completamente ganada Y me voy a por the beast Pues nada Pfff Me gusta mal tampoco Y los campeones la verdad es que me van a dar bastante igual Me lo voy a llevar, ¿eh? Solo por un poquito más de daño Es que con T-Gex, tío Como no pillas daño Es que... Me da una Cracket K ¿Me lo puedo llevar? A ver si hay algo Ah, mira Aquí justo La Cracket K Lo puedo tirar en un cofre o algo así ¿Dónde puedo tirar? ¡Coño! Ender 4905 ha donado 7 euros Equivalente a 700 beats LUL Me acabas de pegar un susto de muerte Me acabas de pegar el mayor susto de mi puta Tío, ¿qué me quería hacer a Megasata? Pues nada Nos vamos a por the beast Vale, tengo de full Ok Vamos por la nota esta Madre mía Oye Vale Oye Eso ha sido un poquito ilegal No sé cómo son Era la pata roja, ¿no? Vale Bueno, claro Es que no me sirve de nada No puedo La Cracket deja en la entrada La dejaste en la supersecreta Vale Sí, sí, sí No os preocupéis Eh... Pfff ¡Joder! ¡22 de daño! ¿Puedo ir a por Megasatán, por favor? ¡Joder! El pueblo ha hablado Ok Tenemos the full Vale Vale ¿Ahora? ¿Dónde está la Cracket Key? No lo he visto, eh Es que estaba mirando el chat Justo Vale Podemos irnos Vale Vámonos ¡Mausoleo! ¡Mausoleo! Bueno Ha estado curioso a la pelea La verdad es que me he enterado de mucho Un corazón Y bombas No me quejo No me sirven de mucho las bombas Pero vale ¡Joder! Un Clash Spade Lleva siendo horas Bueno, se ha intentado Me lo quito Soy Milk Ahora mismo Con el multiplicador de daño Se pone hasta bien Hasta tendría daño Con Soy Milk Es que me gusta mucho ¡Ay! ¿Te puedes creer lo que acaba de pasar? Yo no ¿No la jugamos? ¿No la jugamos? ¡Aaah! Vale Otra vez Esto ya me ha pasado otra vez Con el mismo objeto aquí, eh Igual ¿Os acordáis? En una ronda esta Que me tiré un rato diciendo Va, ¿me la juego o no me la juego? Y era Uno era Toxic no sé qué Toxic Masive Y el otro me tocó Literalmente el mismo El Piper este ¡Oh! De puta madre Ah, la nota de papá La verdad Los cofres, agárralos ¡Pero que me hago daño! ¿Cómo lo voy a pillar? Si me hago daño Eh... Tengo esto Tengo la Cracker Cay, ¿no? Sí, tengo la Cracker Cay Eh... Nos vamos ¿Es otra sala del tesoro? No, no ¡Hostia, perro! No, no es otra sala del tesoro Qué placentero eso Madre mía Realmente no tengo que dar más puertas, eh Es que si llego a saber esto Hubiera intentado forzar a los planetarios, tío ¿Esto qué es? ¡Yo! ¿Qué? Pues podemos ir a por Joker Eh... Un momento ¿Dónde está la Cracker Cay? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, que está aquí! ¡Ay, qué susto, coño! Ya decía yo Voy a ir a por Joker Bueno Podría haber sido algo mejor ¿Cómo va Flying esto, eh? Tengo la Cracker Cay, eh? Estamos bien Ah, mírate la Ginesi Hubiera estado bien tener algo Vale Me voy a sacar aquí Venga ya, tío Quería corazones azules De verdad Voy a poner un de este A ver No sé Me da ilusión ¡Joder! ¿Cuántas posibilidades hay De que pase esto? Tío, me sobra daño Si quiero y os dejo, eh Es decir Ahora mismo me quito la mitad de... Me quito la mitad de mi daño Y me lo reparto Para cuatro rules Y me sobra ¡Pum! ¿Cuánto me sube esto? Tres En fin Voy a curarme Oye ¿Te puedes curar? ¿No me deja? Porque estoy full vida Pues nada, nos vamos Tengo la Cracker, ¿no? Sí, tengo la Cracker Vámonos ¿Qué habrá por aquí? Así funcionaba, ¿no? ¿Le daba ahora? Sí, se abría Hola, señor Judas Negro Toma A ver qué me dan Fuá, Rango Justo lo que quería, tío Muchas gracias Porque no sé qué Fuá, va Increíble Va, va, va A dormir Se puso interesante La runa al final Eh, hemos empezado la run Con un puto tequex La runa estaba interesante Desde el principio Nunca había visto esta sala Hostia, pues Eh, por cierto Creo Vale, vamos a hacer una cosa No me voy a tirar Vale No me voy a tirar El book of belly El aquí Porque necesito La velocidad de movimiento ¿Vale? Así que me lo voy a tirar ¡Hostia! Después Está interesante, ¿eh? Oye Me ha bajado Como que un puto cristo El La velocidad de carga Pero bueno No pasa nada Es que sin velocidad de movimiento ¿Qué hago aquí, tío? Literalmente Ahí No me sé todavía Pelear contra Dogma, tío No me hagas el Fijer Spinner Por favor No me hagas el puñetero Fijer Spinner Hazme absolutamente de todo ¡Me cago en tu puta madre! ¡Dogma de mierda! ¿Pero quieres dejar de girar, hijo de la gran puta? Como lo odio ¿Es tan injusto? ¿Es que es tan injusto? ¿Es que es tan putamente injusto? ¡Muérete! ¡Pero ¿Dónde vas? ¡Ven a pelear! ¡Es que me muevo muy dentro! ¡Muérete ya! ¡Ay, por favor! Voy a dejar esto Para que no Para que no haya visto este final ¿Vale? Lo voy a dejar de mientras De fondo ¡Ay, Dios mío! Ahora le aplasta el Dogma Le aplasta la religión Y le da un ataque de ansiedad Al Isaac, el niño Y tiene toda la puta cume en los ojos Y en este punto Se deconstruye a sí mismo Y dice ¡Madre mía! Soy progre Le da un trastorno límite de personalidad Y llega a los infiernos Y ahí está Pues el feo de Durno ¿Qué es el? Este es Esta es la representación De la De la hidra nórdica Del Jormungander En fin Voy a tirar esto No sé cuánto daño me sube Pero un puto cristo Y a ver cuánto me dura este señor Oye, no tiene como que Vale, ya me ha quitado Jolimantel Con esta musiquita de fondo No tiene No tiene No tiene ni puta gracia La pelea Pero bueno Oye, 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 oye Bueno, si no puedo pegarle Es que soy gilipollas No sé para qué me complico la vida La verdad Estoy acariciando el joystick Me ha dado ¿Lo he roto? No, no ¿Lo he roto? Qué raro, qué random No me muevo a velocidades normales Hostia, qué grande la Spider-Mod Qué grande Cómo me la ha paralizado en el sitio Madre mía Qué pereza me da este Qué pereza me da este, tío Y me da Si es que Los tengo que romper Porque te juro que Te juro que soy incapaz, eh Qué pereza que me das Qué pereza que me das Qué pereza que me das Pereza que me ha dado Me ha dado Y me dio otra vez Y me va a matar Y me cago en Cristo Tres veces Poporopopo Vale Pues solo me puede pegar una vez Jaja Qué gracioso Me va a matar de vista Me ha dado Me ha dado Hala Iba con una velocidad de movimiento De mierda Ay, Dios Segunda vez que me enfrento a The Beast Las dos veces me ha matado O segunda o tercera No lo sé Ah, qué pena Casi lo mato, eh No hemos sacado a dar Judas Eso sí Abrió la pena solo por esto Pero bueno Abrió la pena sacarse esto Porque nos hemos sacado El arte de Judas Que era mi intención Y soy muy malo Vale, ya Y soy muy malo